Yo buscaba amigos para pasar un año nuevo a gusto, tranquila, pero no era de tranquilidad, sino era de alcoholismo, de parrandas, de diversiones, y en las diversiones a veces había pleitos, discusiones, y eso no me gustaba y terminaba al final en mi casa deprimida, con sentimiento, como sola, como que nadie me aceptaba en ningún otro lugar, pensaba que para mí era lo último, decía yo necesito algo más, entonces me daba por tomar sola aparte de eso, y dije no, esto no me está sirviendo de nada porque me estoy hundiendo, nadie se daba cuenta de mi situación porque trataba yo de no mostrarlo a la gente, entonces interiormente dentro de mí me estaba destruyendo físicamente por dentro. Pasaba el rato alegre, a gusto, en ese ratito, pero no era tan alegre porque cuando terminaba, terminaba con depresión en mi casa sola, sin nadie ni que estuviera a mi lado, y decía yo, ¿qué está pasando con mi vida? Yo no puedo seguir así. Entonces, participando de la vigilia de año nuevo, era algo muy bonito, era algo como que me hizo levantar mi rostro hacia Dios y darme cuenta que Él estaba adentro, que yo podía seguir adelante, que eso me iba a ayudar a cambiar, y gracias a Dios ahora ya no tomo, ya no busco amistades, para mí la familia es universal, me siento más universal, estoy alegre con esta familia y me siento feliz, ya no me siento sola ni con depresión.